Música Ahora si se volaron las barras Con esa moto de la minifalda No deja nada a la imaginación O si se agachó se le miró hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre de lana Le juro que hasta la lengua se le escala Y le canta así Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moto de la minifalda ¡Andale, Reinalda! Con esa moto de la minifalda Y hasta la lengua se le escala Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre de lana Y cuando pasa compadre de lana Le juro que hasta la lengua se le escala Y le canta así Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Un placer para que esta melodía Especialmente por ir para mi hija Diana Algo que estaba solicitando